Voy a compartir con ustedes una progresión muy usada en la música salsa En la llamada progresión segundo, quinto, primero Estamos en modo mayor, en este caso do mayor En inglés se conoce o en el jazz como 2, 5, 1 Hay muchas formas de ejecutarlo en el piano En este caso voy a hacer re menor 7 Sol 7 o sol 9 dominante Y primer grado de tónica do con séptima mayor Y para repetir voy a hacer un segundo quinto del segundo grado menor En este caso haría un mi menor 7 bemol 5, o sea con la quinta disminuida Y haría un la 7 bemol 9 El voicing sería para re menor Vamos a hacer do fa la con ambas manos Do fa la Para el sol podemos hacer la mano izquierda y la mano derecha baja Del do baja al si Entonces la mano izquierda queda si, fa, la O sea con la tercera mayor, séptima menor y novena Y la mano derecha hace un si, mi, sol Aquí hay una trecena, no es un recorte de trece Es decir esto Ahora para ir al do hacemos esto Ambas manos hacen el mismo voicing Si, mi, sol Sencillo Y luego hacemos un Mi menor 7 bemol 5 Es decir este acorde Re, o sea que es la séptima menor de mi Re, sol, la tercera menor y si bemol Que es la quinta disminuida Entonces me va a quedar así Para el acorde del la 7 hacemos un do sostenido Sol, que es la séptima menor de la Y un si bemol que viene siendo la novena bemol de la 7 Vamos a chequearlo con la pista hecha en el programa Reason Repito Repito Novena Novena Repito Con novena En la salsa moderna En la salsa romántica Salsa rosa Salsa monga Se utiliza mucho la progresión segundo, quinto, primero En inglés o en el jazz se conoce como 2, 5, 1 Ok, pero en la salsa hay muchas formas de tocarla Un voicing, voicing es como el tipo, la disposición de las voces Vamos a hacer re menor, en vez de hacer re menor sencillo Re, fa, la, triada Vamos a hacer un re menor 9 Entonces El voicing sería algo así como la tercera menor fa La tercera menor del acorde de re Do que es la séptima menor Y mi que es la novena con la mano izquierda Con la mano derecha haríamos la quinta O sea, la fundamental que es el re Y la tercera menor que es el fa Este es el voicing para el re menor 9 Algo así Para el sol Sería La mano izquierda El fa se queda quieto El do baja al si Si, si natural El mi se mantiene Esta es una trecena de sol Y la mano derecha sube del si, mi y sol Entonces esto nos da mayor densidad La tímbrica, un color interesante Para resolver el do, a la tónica La mano izquierda haría intervalos por cuarta justas La tercera que es mi natural La sexta que es la Y la novena que es rey Y la rey la mano izquierda Y la mano derecha podría ser un sol Que es la quinta Do que es la fundamental Y re que sería la segunda Entonces voy a hacerlo lento Do menor 9 Sol 13 Do 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 Ok, para hacer un turn around O sea, voy a hacer un segundo quinto Del segundo grado En este caso Mi menor 7 Bemol 5 Mano izquierda Sol Si De De Re Mano derecha Si De 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 Vamos a un La La7 Alterado Entonces la mano izquierda haría un Mi Que es la quinta de La Haría un Si bemol Que viene siendo la novena bemol El Do sostenido es la tercera La mano derecha Se sol Que es la Séptima menor De La Do sostenido Que es la tercera menor Y Mi Que es la quinta Entonces sería Entonces todo me quedaría así Aquí les muestro el voicing Re menor 9 Sol 13 Sol 7 Con la tercera Con la tercera acá Do Y el cuartal Con la sexta Y la novena Aquí hacemos la quinta La fundamental Y la segunda O la novena Entonces miren el voicing Entonces hacemos un Mi menor 7 Bemol 5 Acá Y caemos a La 7 Bemol 9 Miren el voicing . Miren el voicing Bina